Aquí habla Chess, pues sí, bueno, hola gente, aquí habla Chess, estamos probando esta mecánica para hacer un pequeño vlog, para ayudar a la comunidad, para que pueda comprender de lo que se trata el Campus Party. En este momento todavía, como pueden ver aquí a mi espalda, estamos todavía montando las cosas, vamos a estar preparando las cosas para estar todo listo, así que no se preocupen, pronto vamos a tener un poco más de lo que es el Campus Party, un poco más de lo que nosotros como LOLSB vamos a estar haciendo, así que pendientes a lo que vamos a estar subiendo porque esto sin duda les va a interesar a todos, así que nos vemos en la próxima.